¡Hey! ¿Sabes que rocas como esta pueden hacerte viajar en el espacio y en el tiempo? ¿What? Sí, como lo oyes. Tú no lo notas, pero todas las rocas se están moviendo por culpa de las fuerzas geológicas. Y tú con ellas. De hecho, está ocurriendo ahora mismo. Las fuerzas que actúan sobre la corteza de la Tierra están moviéndolo todo, muy despacio, pero sin pausa. Y esta fuerza es tan potente que ha creado todas las montañas, valles y rocas que ves. Así que sí, las rocas están en constante movimiento. Pero no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Porque con una roca como esta, podemos viajar a millones de años atrás en el tiempo gracias a su estudio. ¿Cómo? Con esto. A ver, sí, ya sé que parece una construcción sin sentido de Lego, pero en realidad es una representación de las rocas de la Comunidad de Madrid. Y es que gracias a los estudios sabemos que Madrid tiene tres tipos de rocas. sedimentarias, plutónicas y metamórficas. ¡Qué nombre más molón, eh! Las plutónicas son rocas magmáticas, es decir, son rocas que provienen del magma. Sí, sí, de los volcanes. Y que no llegó a salir de la superficie y se enfrió en las profundidades hace millones de años, formando los granitos de la sierra. La erosión ha hecho que esas rocas salgan a la superficie y podamos verlas y estudiarlas. Bien por la erosión. Por otro lado, las rocas metamórficas se forman al quedarse aprisionadas en el interior de la Tierra, sometidas a altas presiones y temperaturas. Un auténtico infierno, vamos. Al igual que las rocas plutónicas, estas rocas con el tiempo han salido a la superficie gracias a la erosión. Las rocas plutónicas y metamórficas de la Sierra de Madrid son muy antiguas, más de 250 millones de años. Así que cuando las vemos y las tocamos, en realidad estamos viendo y tocando el pasado. ¡Estamos viajando en el tiempo, amigos! Y es que en todos esos millones de años, las fuerzas geológicas crearon grandes fracturas y fallas en el interior de la Tierra, moviendo a estas masas de piedra metamórficas y plutónicas hacia arriba, creando nuestra querida Sierra Madrileña. Así que si vais a la Sierra de Madrid, estaréis viajando 250 millones de años atrás en el tiempo, más que si era Marty McFly. Pero aquí no acaba la cosa, y es que cuando se produjo esa elevación, también se generó al mismo tiempo una cuenca. La cuenca se llenó de agua, que al secarse, permitió la formación de rocas sedimentarias. En la Comunidad de Madrid tenemos dos tipos de rocas sedimentarias, las detríticas y las químicas. Las detríticas se formaron cuando la erosión de los ríos y arroyos redujeron las rocas de las montañas a cantos y granos minerales, que luego fueron arrastrados por el agua, dando lugar a conglomerados, arenas y arcillas. Por otro lado, las rocas sedimentarias químicas se formaron en aguas tranquilas, donde las sustancias disueltas en el agua poco a poco se fueron precipitando. Esta precipitación generó, dependiendo de la sustancia, dos tipos de rocas, las calizas y los yesos. Vamos, que todo esto forma el suelo que estás pisando ahora mismo en Madrid. La cuenca de Madrid se calcula que tiene unos 100 millones de años, así que cuando estás tocando tierra, arcilla o cualquier roca de la Comunidad de Madrid, estás viajando 100 millones de años al pasado. A que ahora ves las piedras de otra manera. Pero lo mejor de todo es que estas rocas no solo nos sirven para viajar en el tiempo y en el espacio, sino que además nos sirven para construir cosas. Y es que las piedras plutónicas de la Sierra de Madrid ya se utilizaron en la Edad Media para la edificación de castillos y se siguen empleando en la construcción. También las rocas calizas se han usado en muchos edificios emblemáticos de la ciudad. Por su parte, las pizarras han sido usadas tradicionalmente para hacer tejas y actualmente se usa para hacer platos en restaurantes. Los yesos y arenas de la cuenca son útiles para fabricar cementos y otros materiales de construcción. En definitiva, llevamos siglos explotando las rocas para mejorar nuestra calidad de vida en todas las áreas. Vamos, que las piedras no solo nos cuentan su historia, sino que gracias a ella avanzamos en la nuestra.